Brrr, Anuel, Anuel, regala hasta la muerte, baby ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Demórame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Demórame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya, ven con tus amigas, vaca Rebota esa nalga, vaca, y nos vamos, nos comemos, ay, ya Yo voy con el diablo, vaya, vaya, ven con tus amigas, vaca, vaca Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás, vaca, 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 vaca Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Demórame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Ya, mátame Oh, bebiendo, baila Oh, diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y está tomado bajo el clima Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que es rico, tú me lastimas Uh, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Ya entre ti yo voy a enloquecer Una diala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debora, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, wa Mera dime si tiene lo intoca de lo illuminati Brrr, anual Uh, wa, uh, bebecita Me, besita Bésita Gracias.